Hola, mi nombre es Hernan Darío Burbano, tengo 31 años y soy estremo, izquierdo. Las expectativas son altas, llegar a un equipo que se ha formado muy bien, un equipo muy serio y llegar a aportar para seguir sumando en el colectivo del equipo. El primer día de entrenamiento fue bastante fuerte, yo creo que fue intenso, pero bueno, hay que seguir trabajando para conseguir los objetivos grupales. En el grupo lo vi muy bien, la verdad que hay una calidad humana importante y muy buenos jugadores, entonces yo creo que eso es positivo.